... Buenos días a todos y a todas. Gracias. 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 Buenos días. No sé si me escucha. Eh. Autoridades. Técnicos del Área de Igualdad del Seventísimo Ayuntamiento. Amigas y amigos. Un año más os damos la bienvenida a la celebración del acto institucional del Día de la Mujer. Eh. Yo tenía aquí también un mensaje para esas mujeres iraníes que se juegan la vida por la lucha por la igualdad. Porque reivindicar igualdad aquí es fácil. En este entorno maravilloso, en una ciudad segura, con unos derechos ya reconocidos. Pero hacerlo por el simple hecho de manifestarse te puede costar la vida. Eso es de mujeres valientes y mujeres bravas. Entonces, nuestro reconocimiento a esas mujeres y nuestra solidaridad para ellas. Tampoco puedo dejar de acordarnos de las mujeres y los hombres de Ucrania. Ya hace un año que fueron invadidos por un tirano que les ha quitado todo. Y las mujeres son también especialmente vulnerables en la guerra. Los niños. Pero los que están en el frente son ellos. Así que aquí un abrazo cariñoso para todo el pueblo de Ucrania. Este año el lema de Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer es Por un mundo digital e inclusivo. Innovación y tecnología para la igualdad de género. La importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género a través de ellas y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación es un reto que hay que asumir. Incorporar de forma transformadora la perspectiva de género en la innovación, la tecnología y la educación digital ayudaría a que las mujeres y las niñas tomen mayor conocimiento sobre derechos y potenciar el ejercicio de esto y su activismo. De esa necesidad ha surgido la idea en nuestra asociación de crear nuevas áreas para poder integrar en ellas a chicas y chicos jóvenes, pues si queremos y hablamos de igualdad real tenemos que trabajar desde abajo con ambos, con los chicos y con las chicas. Pues así lo ponemos en práctica en todos los ámbitos. Estas áreas son de juventud, tecnología y emprendimiento, artística y crecimiento personal. Ahora estamos trabajando duramente para darle contenido a esas áreas porque claro, no basta, se crea una área y ya está. No, esa área hay que dotarla de contenido y hay que trabajar muy duro con muchísimas instituciones para que eso sea una realidad. Estamos en ello y os tendremos al día de todo lo que vayamos avanzando. Los avances de la tecnología digital ofrecen nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios de hoy. Pero hay que estar muy atentos a los gravísimos problemas de acoso que se producen a través de las redes y no solo a chicas, sino a chicos y también adultos, por supuesto. Debemos de trabajar con pasión y dedicación para promover políticas de igualdad correctas, inclusivas y efectivas, que no estén lastradas por una concepción especialmente ideologizada del feminismo. A este no le podemos hacer rehén de la polarización y el pensamiento binario. Aquí también hay que ser inclusivo. No debemos tener una visión atolondrada y partidaria que incluye y hasta desprecia, perdón, excluye y hasta desprecia a los que no piensan o son como tú. En el feminismo cabemos todos. El feminismo no tiene ideología, no es un invento de la izquierda ni de la derecha. Es una lucha de siglos de personas comprometidas por conseguir una sociedad con igualdad de derechos para todos los seres humanos. Debemos de asumir los valores feministas como lo que son, valores humanos. Y es ahí donde debemos de incidir en la educación para que cese la violencia, el maltrato y el asesinato de tantas mujeres y niños a causa de esta horrible lacra social. No os voy a cansar con datos. Solo basta con ver las noticias y saber que en el año 2022 hubo 49 mujeres asesinadas, 11 de ellas en Andalucía. Y en lo que va de este año ya van 14 mujeres asesinadas, además de niños y niñas. Exacto, también en Benalmádena. En estos tiempos de popularidades instantáneas en los que la fama, esa gloria en calderilla que decía Víctor Hugo, se consigue a golpe de bufonada, no podemos permitir que se utilice algo tan serio como el maltrato para conseguirla. Parece que el sufrimiento de las mujeres violentadas les importa menos a los partidos que la lucha por el poder en la que están ensalzadas. No se pierdan en esfuerzos estériles y egoístas. Utilicen el poder que le hemos otorgado para hacer posible una sociedad libre de maltrato hacia la mujer por el simple hecho de serlo. Una sociedad igualitaria e inclusiva. En resumen, una sociedad más justa. Nosotras seguimos soñando con esa realidad, porque si no hacemos nada para que las cosas cambien, también somos parte. Y no queremos ni debemos hacerlo. Por eso, desde nuestro pequeño espacio, en este hermoso rincón del mundo como es Benalmádena, seguiremos trabajando con humildad y modestia para que así sea. Paso la palabra a Rosa. Rosa, presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresario de Gran Madera. Buenos días a todos, compañeras de mesa, alcaldes y a todos los asistentes, por haber sacado un ratito para acompañarnos en este día tan señalado. Yo voy a hablar, como me toca, del papel de la mujer en la empresa. La igualdad es un factor de competitividad y de productividad en las empresas andaluzas. Es un objetivo esencial para el crecimiento de la economía regional y un factor consustancial al desarrollo equilibrado de proyectos empresariales y de los equipos humanos que lo impulsan. Las empresas andaluzas, en nuestra reflexión interna, pendulamos entre dos ideas claves. Por un lado, la necesidad de visibilizar y poner en valor el talento de las mujeres y promocionar el talento femenino como primer eslabón para las nuevas generaciones de mujeres y hombres que, por supuesto, tengan referentes y nuevos espejos en los que mirarse. Por otro lado, y sin ser una contradicción respecto a lo anterior manifestado, las empresas andaluzas han de ser conscientes de que el talento no tiene género. El talento nos iguala a todos. La capacidad de trabajo, perseverancia, la voluntad de innovación de los procesos, todo ello que son los atributos deseados que cualquier profesional querría tener o quiere tener. Eso no tiene género y es indiferente quien lo encarne un hombre o una mujer. Desde ACEP y CEA, que es la Confederación de Empresarios de Andalucía, apostamos por una visión audaz del debate en torno a la conciliación. Invitamos a una reflexión por la que la sociedad civil y la Administración comprendamos que la paternidad, la maternidad, los cuidados a los familiares dependientes, no necesariamente niños pequeños, y la conciliación han de ser elevados a una cuestión de Estado. Así, poner en el centro del debate la protección de las familias en el seno de la empresa. Eso es clave. ¿Cómo ayuda la Administración al cuidado de los trabajadores? ¿Cómo se alienta y protege la conciliación dentro de las empresas? Nos enfrentamos a un desafío común de todos, en el que debemos estar alineados para alumbrar esa sociedad que sea aún más igualitaria, más justa, de más oportunidades y de mayor crecimiento. Por ello, constituye un instrumento primordial la negociación colectiva, como mecanismo natural para eliminar los factores de discriminación por razón de sexo y favorecer el desarrollo de unas relaciones laborales en plena igualdad de condiciones y de oportunidades. Las empresas españolas y las andaluzas en particular están comprometidas con la igualdad y son agentes del cambio social, de la evolución de nuestra sociedad. Son las empresas las protagonistas por ser el escenario de la incorporación natural de la mujer en el ámbito laboral. Trabajar con las personas es prioritario para las empresas actuales. El principio de igualdad es la columna vertebral en la gestión de los equipos. Potenciar el talento de todos, mujeres y hombres, es la vocación de la empresa. El problema de desigualdad que existe hoy, pese a los avances culturales y sociales, es consecuencia y un reflejo de nuestra historia como país. Insistir en la transformación social, en el cambio cultural, es la llave de futuro en la igualdad plena de las familias y de las empresas. Visibilizar a la mujer empresaria promoviendo su participación y dotándola de la representatividad adecuada es fundamental. Es, de hecho, corresponsabilidad de las empresas y de las propias mujeres visibilizar su talento. La transformación social señala y primicia en las aulas, en la educación igualitaria. Mantener el espíritu emprendedor desde la infancia marcará las diferencias en las generaciones venideras. El cambio cultural promoverá que nadie tenga que optar entre su vida empresarial y la realización de su vida personal. Algunos datos de interés para situarnos. El crecimiento de empresas autónomas en Andalucía es constante y las empresarias, pues, es constante. Empresarias dadas de alta, pues, han sido 564.000, o sea, en total, empresarias y empresarios. 564.555 de empresarios en total. Según la EPA, del último trimestre del 2022, o sea, está bastante actualizado, las mujeres suponen un 36% del total de todos esos autónomos. A nivel nacional y a lo largo de la última década, el crecimiento en el número de empresarias fue del 14% frente al 3,5% de hombres. O sea, llevamos el peso totalmente. En Andalucía, el aumento fue aún más notorio, del 30,5% mujeres autónomas frente al 15,7% de varones. Voy a comentar un poco sobre la brecha salarial porque me gustaría que, de una vez por todas, aclaráramos los puntos para poder dejar de estar estancados en este tema. Porque seguimos estancados en un bucle porque no identificamos realmente los factores que llevan a esta brecha salarial. Y es interesante saberlo para poder poner remedio, porque si no, vamos a seguir con el mismo bucle de la brecha salarial. ¿Cuál es el nivel de brecha salarial que se da en Andalucía según los datos que dispone la Confederación de Empresarios? Debemos comenzar por aclarar algunos conceptos que a veces se manejan de manera indistinta cuando hablamos de este tema. Tenemos que separar conceptualmente lo que se entiende por diferencia salarial, desigualdad salarial o discriminación salarial y brecha salarial. Es importante aclarar estos conceptos para poder trabajar de forma apropiada. La reivindicación a igual trabajo, igual salario, es un objetivo lógico y esencial en nuestro sistema de garantías y en el marco de unas relaciones de trabajo protegidas por la Constitución. Las leyes y los convenios colectivos protegen este lema de igual trabajo, igual salario. Ahora bien, el concepto de diferencial salarial no debe confundirse con el discriminación salarial. No toda la diferencia salarial es discriminatoria o no tiene su origen en la misma causa discriminatoria. La brecha salarial entre hombres y mujeres difiere si se tiene en cuenta múltiples variables. Tipos de contrato, jornada, ocupación, antigüedad, edad, nivel de estudio, etcétera, que influyen decisivamente en las diferencias existentes, por lo que debemos tener en cuenta el origen de esas diferencias de retribución. Por lo tanto, es un fenómeno complejo, pero intervienen diversos componentes, variables y factores que ponderan el dato global. ¿Qué elementos o factores intervienen en la llamada brecha salarial? Pues vamos a identificarlo para poder trabajar todo en lo que de verdad está ocasionando el problema. La diferencia en ocupación y categorías laborales. A pesar de la evolución de la participación de las mujeres en todas las categorías profesionales, seguimos encontrando diferencias entre el número de mujeres que ocupan las categorías más altas con relación con la de los hombres. La consecuencia de esta desigualdad se refleja en las diferencias salariales, puesto que al haber más hombres en categorías altas, es decir, mejor remunerada, la diferencia de salario con las mujeres se establece totalmente de forma vertical. Igualmente ocurre si identificamos aquellos sectores de actividad económica en los que se da un nivel retributivo más alto, donde hay una mayor presencia masculina. Por ejemplo, en el sector de ingeniería, construcción, tecnológico, hablamos de un 80% de empleo masculino. En cambio, los sectores relacionados con la salud, la enfermedad, el bienestar, servicios en general, con un menor nivel retributivo, el porcentaje se invierte totalmente. Son mujeres las que lo llevan, con lo cual hay una brecha importante, pero ya entendemos por qué. La presencia de mujeres en empleo a tiempo parcial, tanto a nivel nacional como internacional, el porcentaje a tiempo parcial es mayor que el de los hombres, o sea, que tienen la media jornada. El 30% de trabajos de tiempo parcial lo tienen las mujeres con hijos, el doble que las mujeres sin hijos, que representan un 16%. Si hablamos de hombres con hijos, o sea, la igualdad total, los dos con hijos, solo representa un 5%. Creo que está claro cuál es la diferencia. La conciliación de la vida familiar y laboral dificulta la dificultad de conciliar la vida familiar y laboral para mujeres interfiere en el acceso a puestos de tiempo completo o ascender en sus propias carreras. Aquí entra en juego otro componente externo, un factor educacional o cultural o convencionalismo sociales. La mujer sigue asumiendo el rol en la sociedad del cuidado de hijos y personas dependientes. El 92% de los permisos que se conceden para cuidados de hijos y familiares son solicitados por mujeres trabajadoras. Así no podemos, así no se puede. La desigualdad en el lugar de trabajo, una parte diferencial de salario entre hombres y mujeres, aparece como consecuencia de la llamada desigualdad directa. Es decir, que ejerciendo el mismo trabajo, las mujeres cobren un salario inferior que el de los hombres, debido a la legislación en materia de igualdad vigente tanto a nivel europeo como español. La desigualdad directa es una cuestión salarial que se va eliminando poco a poco, afortunadamente. Hay un notorio avance en la negociación colectiva, eliminando los convenios colectivos, las categorías laborales más feminizadas asociadas a retribuciones más bajas, en comparación con las categorías masculinizadas en el desempeño de los puestos que son similares. Un dato a valorar en este sentido es, si tomamos el informe de la inspección de trabajo sobre el resultado de las campañas anuales de inspección en materia de discriminación salarial, el porcentaje de actas infractorias ha sido solo de un 5%. ¿Qué habría que hacer para que no hubiera una brecha salarial entre hombres y mujeres? Pues es necesario insistir en cambios culturales y educacionales para que la igualdad sea efectiva, tratando de facilitar la integración efectiva en el mercado laboral de manera plena y con implicación y corresponsabilidad. La igualdad de oportunidades debe fijarse como un objetivo en el más amplio espectro en la empresa y en la sociedad y, sobre todo, apostar por políticas públicas, la reducción de la brecha salarial es una responsabilidad y un objetivo compartido por todos y, por tanto, requiere de los esfuerzos y la implicación de las administraciones públicas y el conjunto de la sociedad, de las empresas también, por supuesto, y de los representantes sindicales. Y en estos llevamos trabajando conjuntamente mucho tiempo a través de los acuerdos nacionales para el empleo y la negociación colectiva. De todas formas de discriminación es condenable y denunciable, debe ser sancionada y eliminada. Por otra parte, no toda desigualdad y discriminación son lo mismo y han de ser estudiadas a fondo las causas de la misma para poder corregir y, o sea, poder demandar y denunciar las que son injustificadas. Porque sí que es verdad que no tenemos por qué conformarnos cuando vemos que no tenemos la misma categoría que nos están dando el mismo reconocimiento, sí que es denunciable. Pero una vez identificados cuáles son los problemas, vamos a focalizar, trabajar en ellos para que por fin salgamos de este bucle de la brecha salarial. Gracias. Y paso la palabra a mi compañera Ana, del CADE de Benalmátena. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Ana Gallardo, pertenezco al Centro Andaluz de Emprendimiento, del CADE de Benalmátena. Veo muchas caras conocidas de muchas mujeres que habéis participado en el Premio de Mujeres Empresarias y ese es mi papel hoy aquí. Hablaros del tejido empresarial de Benalmátena concretamente y el formado por las mujeres. Mujeres que atendemos desde el centro en el edificio Innova. Somos cinco técnicos los que estamos trabajando en temas de emprendimiento y cualquier persona que esté interesada en recibir asesoramiento gratuito y constituir su empresa pues tienes allí los servicios públicos donde les podemos ayudar. El CADE, por si no lo sabéis algunas y algunos, pertenece a la Fundación Andalucía Emprende de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Estamos repartidos por todo el territorio andaluz y justamente aquí en Benalmátena atendemos solo a este municipio cinco técnicos que es un valor de recursos humanos importante a tener en cuenta. Porque en otros municipios sí es verdad que falta personal y hay veces que incluso tenemos que apoyarlos desde aquí. De todas formas aquí tenemos muchísimo trabajo porque deciros que en estos dos meses solamente se ha duplicado el número de empresas constituidas en Benalmátena en comparación con el año anterior. Con lo cual se ve que Benalmátena es un lugar elegido por las personas que quieren implantar su empresa aquí. Como decíamos en la mesa, se vive muy bien. Es un lugar para invertir y para crecer si quieres desarrollar tu proyecto empresarial. Entonces, bueno, voy a comentar un poquito las actividades que hacemos y los servicios que podemos prestar también para ir detallando en qué servicios son donde destacan más también las mujeres en este sentido. El análisis de viabilidad de proyectos empresariales lo solemos ofrecer sobre todo unidos en proyectos que necesiten una financiación. Con lo cual se hace un estudio de la idea de negocio y se ve si puede acceder a distintas líneas de financiación donde tenemos acuerdos con entidades financieras y se puede acceder a 25.000 euros máximo, por ejemplo, personas que no tienen recursos y que no tienen avales o no pueden hacer una garantía para un préstamo en condiciones normales, que sepáis que existe la posibilidad de acceder a financiación en esos sentidos porque el CADE está firmando la viabilidad de esos proyectos cuando analizamos la idea y vemos que puede ser rentable. Entonces, en ese caso, sí que hay muchas mujeres que están solicitando microcréditos y gracias a esa vía pueden estar poniendo en marcha sus proyectos de negocio. No solo implantarlos desde cero, sino también hacerlos crecer porque también se puede solicitar esa financiación en ese sentido. En lo que es la realización de proyectos empresariales prestamos el servicio de la constitución de la empresa. Es decir, la empresa se puede constituir gratuitamente si se hace desde el CADE evitando lo que son los gastos de inicio. Una sociedad limitada puede costar hasta 800 euros montarla, sin embargo, haciéndolo a través del CADE con la plataforma CIRCE, pues por 140 euros la puedes tener, con temas de registro, notaría, altas de hacienda, altas de seguridad social. Entonces, en ese sentido, se ahorran mucho los costes de constitución y estamos ayudando en ese aspecto también a muchas personas, hombres y mujeres, a constituir sus empresas. El año pasado estuvimos alrededor de las 200 empresas creadas en el año 2022 y de mujeres hay un 48%. Es decir, estábamos hablando, Rosa, antes que en Andalucía era un 30% o algo así, en Benalmádena es un 48%. O sea, que mujeres empresarias, que ahora la escucharé a muchas de ellas cuando presenten sus negocios, porque se han presentado al premio, vamos a darnos cuenta que sí, que estamos por encima de la media, a nivel regional y nacional. Constituimos también cooperativas, colaboramos con FAESTA, la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas, que nos ayudan también a lo que es el trámite de constitución y a la gestión de esas empresas. El año pasado en Benalmádena se crearon 22 cooperativas a través del CADE, que también es un índice importante, y la mitad formada por mujeres. Muchas se han presentado también al premio, también las escucharemos. Existe también una asociación de mujeres cooperativistas que se llama AMECOP, que quiero destacarla por si el año que viene igual podemos hablar que estén presentes, porque sí es verdad que es interesante. Son las que fomentan el cooperativismo entre las empresarias mujeres de Andalucía, en ese caso. Por otro lado, sí reconocer también toda la labor que hacemos desde el CADE en toda la materia de formación. Sé que hay personas del Instituto del Arroyo que están presentes, profesores, profesoras y alumnas. Deciros que tenemos el programa Inicia, vamos por todos los institutos dando charlas sobre emprendimiento, con lo cual, en cualquier materia de creación de empresa podéis contar con nosotros para que vayamos al alumnado a prestarle nuestro servicio. Damos también formación en materia de emprendimiento desde el edificio Innova. El año pasado dimos dos ciclos de talleres, uno de arteterapia, donde participaron 16 mujeres empresarias, y que tenía que ver, como ya comenté el año pasado, con el análisis interno de los bloqueos que podemos tener por el hecho de ser mujeres a la hora de arrancar con nuestros negocios y nuestros proyectos empresariales. Quiero traer, sobre todo, el ejemplo de una mujer que no ha podido estar hoy aquí. Se llama Alicia Zurita, pero por todos los sitios por donde voy hablo de ella, porque es verdad que es un ejemplo. Es una mujer que reside en Benalmádena, es de aquí, y ha montado una empresa que es digna de conocer, como todas las que estáis, pero sobre todo en este caso quería hablaros de las adversidades con las que se ha ido encontrando por el hecho también de ser mujer y por el proyecto que tenía en marcha, y sobre todo a dónde ha llegado hasta ahora. Alicia no ha podido estar presente hoy porque tenía una entrevista de prensa para explicar su empresa y sus productos. Está a un nivel ya internacional, vende lubricantes para potenciar el placer femenino online, en serio, y le está yendo súper bien. ¿Qué ha pasado? Pues que ella empezó con su proyecto desde el año 2019. Empezamos a atenderla desde el CADE y su idea de negocio en ese momento era vender productos eróticos que potenciaran el placer femenino. Ese proyecto lo llevamos al microcrédito, lo llevamos a subvenciones y no consiguió ninguna ayuda, cero. No tenía recursos económicos y no pudo salir adelante esa idea de negocio. En el año 2020, con la pandemia, ella recién separada, con dos hijos preadolescentes, se tuvo que volver a Madrid a recibir ayuda familiar porque no tenía cómo salir adelante. Y se le ocurrió otra idea de negocio diferente. Y yo recuerdo haberla atendido online, con el Zoom, con todo lo que era parafernalia que teníamos tecnológica en esos momentos de la pandemia, y me decía, Ana, es que vivo en 30 metros cuadrados. No tengo cómo salir. Pero ella seguía con tesón creyendo en su idea de negocio. Su idea de negocio cambió y ya no eran productos eróticos, ahora resultó ser un producto lubricante, ecológico, certificación ecológica que tiene ella también ahora mismo. De repente, en formato monodosis, que era la diferencia que podía tener con otros productos. Entonces, en formato bolsillo, te lo metes en el bolsillo, lo usas cuando necesites y punto. Entonces, en ese sentido, la plataforma online que ella se inventó tampoco salió adelante. Yo quiero decir esto. O sea, no le dieron un microcrédito ni de 25.000 euros para hacer la web porque era un proyecto tecnológico y eso no se financia con los microcréditos. No le dieron un fondo reembolsable porque no era un sector prioritario, con lo cual tampoco recibió un préstamo a devolver, que son préstamos, que no son ni subvenciones. Pero ella siguió y, en rondas de inversiones donde la poníamos en contacto con posibles inversores, dio con una persona que creyó en su producto, en su proyecto y en ese hueco de mercado que sí que existe y que ella está cubriendo en estos momentos. Esa persona inversora invirtió 300.000 euros. El año pasado. El año pasado facturaron 700.000 euros. Está vendiendo productos en todo el mundo. En todo el mundo. Sobre todo, fijaros, en Medio Oriente. En Oriente Medio. En todos los países de Oriente Medio. Vietnam, en Latinoamérica. Y justo en Benalmádena nadie la conoce. Entonces, quería nombrarla porque es un ejemplo de tesón y de constancia y de fe en lo que tú quieres hacer. Si es eso lo que te da placer en tu vida, hazlo. Tenga las adversidades que tenga. Entonces, enhorabuena a todas las mujeres valientes que os atrevéis a hacer eso y a luchar por vuestros sueños. Enhorabuena. Buenos días. Empezamos. Bueno, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Benalmádena tiene como uno de sus objetivos el de visibilizar la trayectoria de una mujer que haya luchado en pro de la igualdad. Por ello, esta mañana se hace un homenaje a una mujer de Benalmádena, de nuestro municipio, y sus familiares van a acudir aquí a la atril a darle la sorpresa. Buenos días. Soy Alberto Hidalgo Jiménez. Me dirijo a vosotros en nombre de toda mi familia y tengo el honor de ser la persona encargada de hacer esta mención tan especial a la doña Encarnación Jiménez García. En reconocimiento por su labor como ciudadana de Benalmádena y, si me permitís, como madre. Por ello, y en primer lugar, me gustaría darle las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena por esta oportunidad. Mamá, aquí me surge el primer problema. ¿Cómo voy a hablar de Encarnación Jiménez García, de su generosidad, de la ayuda y sacrificios que nos ha brindado, si para nosotros, mis hermanos y yo, es nuestra madre? Y, al fin y al cabo, es lo que toda buena madre hace por sus hijos. Ella siempre consiguió sacar tiempo para ayudar y sacrificarse por su familia, por todos los demás, pero con una gran diferencia. Jamás por el reconocimiento. Siempre en las sombras. Siempre sin esperar nada a cambio. Simplemente por la única satisfacción de hacer feliz a alguien. Y es que dicen que hacer feliz es la mayor felicidad. Esta es su primera virtud. No le importa que no seas de su sangre o que no te conozca. Si es necesario, siempre te tenderá la mano. Y, como hijo, puedo confirmar que así ha sido a lo largo de los años. Y es que, cuando personas ajenas a tu entorno, de las cuales no has oído hablar en ninguna ocasión, te paran para que les dé el agradecimiento en su nombre, y tú, pues, simplemente puedes dar las gracias, porque realmente no sabes de qué te está hablando. Ella nunca habla de la ayuda que puede haber prestado a otros. Por otra parte, normal, siendo hijo de Carolina, mujer que, a pesar de tener una vida muy difícil, fue muy adelantada a su tiempo y supo inculcar a sus tres hijas grandes valores, como la generosidad hacia los demás. Sin ir más lejos, estuvimos años pensando que ella no se manejaba bien en la cocina, porque hacía comida como para tres días. Y resultó que, tras fallecer, supimos que lo que ocurría es que ella conocidaba para varias personas de su entorno, que bien no podían, o por problemas económicos, o por falta de tiempo, o por problemas físicos. Al igual que mi abuela, que siempre estuvo para los demás y nunca quiso molestar al resto, mi madre bien ha heredado ese hacer. No hay manera de que pida ayuda. Siempre han sido autodidactas e independientes, mujeres fuertes. Y al igual que mi abuela aprendió a leer y escribir, siendo completamente analfabeta, mi madre, a día de hoy, se defiende con entornos de Windows, Excel, Word, Instagram, WhatsApp, lo que le echen. Terca como una mula, si de aprender se trata. No hay excusa. Si el resto puede, ella también. Si el resto no puede, ella lo hará. Entonces, ¿qué voy a decir de mi madre? Si a fin de cuentas, mis hermanos y yo le debemos todo. Pero si me permitís, no puedo hablar de mi madre sin acordarme y mencionar a mi padre, de Pepi Dalgo o Pepito, para la gente de este pueblo y de los más allegados. Y aunque desde fuera pudieran parecer una pareja algo inusual, desde dentro se podía ver cómo se complementaban perfectamente. Siempre el uno apoyado al otro, a veces para seguir, a veces para parar, a veces para reír y otras para llorar. Incapaces de actuar por el interés o de hacer algo que no considerasán correcto. Vais a permitirme mencionar la generosidad que han tenido siempre para con su pueblo. Como, por ejemplo, la cesión de gran parte de la calle Orión por tal de continuar con las obras del ambulatorio. De todo el pasaje que cruza por la iglesia y el edificio de Don Diego y que nos quita un gran rodeo a todos los ciudadanos de este municipio. O de la cesión por parte de Manuel Márquez, tío de mi padre, para la construcción de un lavadero en la horrilla del Dío Cao. Para ayudar, por aquel entonces, a todas las mujeres de este municipio. Y que al día de hoy se encuentran, entre otras cosas, la Asociación de Mujeres por Benalmadena. Y como he dicho al principio, cómo os voy a hablar de la gratitud y la labor de Encarna, que al fin y al cabo es mi madre. ¿Qué no haría una madre por sus hijos? Pero mientras escribía este reconocimiento me di cuenta de la principios virtud de ella. Siempre trata al que lo necesita como una madre. Y allí, así lleva haciéndolo desde que fallecieron su padre y su hermano. Ella trabajó como una madre para poder sacar adelante a sus hermanas. Trabajó como una madre para sacar su casa y la de su marido adelante tras fallecer su suegro. Porque su corazón es tan grande y tiene tal capacidad para el amor que todas esas virtudes de una madre que puede tener con sus hijos, ella ha sido capaz de volcarlas hacia su familia, hacia la sociedad. Y en definitiva, a que alguna vez lo haya necesitado. Sin esperar nada a cambio y de una manera muy sencilla, pero a la vez muy escasa en los tiempos que corre. Que es simplemente con el amor. Gracias, Encarna. Gracias, mamá. Bueno, si no me caigo redonda aquí, ahora. No me caigo nunca. Esto ha sido una sorpresa tremenda. Me acaba de decir, Ana, es una mujer del pueblo, te va a sorprender. Me he quedado, no sorprendida, me he quedado muerta. Cuando he visto a mi hijo entrar, digo, y su negocio lo han cerrado. Porque ellos son autónomos, entonces no tienen días festivos ni nada. ¿Qué decir? Me he quedado sin palabras. Ya es difícil. Mis niños, es mi vida, mi sobrina, su hermano, mi sobrino, que no está aquí. Pero somos una familia pequeñita, pero muy unida. Mi marido, ¿qué decir de Pepe? Él es, y digo él, porque sigue estando con nosotros, nuestro referente, un hombre, todos los que lo habéis conocido lo sabéis, honesto, sincero, bueno, buen padre, buen hombre, un igual. Yo he caminado junto a él durante 50 años como una más, siempre junto, nunca un pasito por delante de mí, siempre fallándome. Entonces, mi recuerdo está siempre con él todos los días de mi vida. Mis vecinos, adoro Benalmaden, adoro a mis vecinos. Benalmaden me ha dado todo. Me ha dado grandes amigos, una familia maravillosa, el amor de mi vida, personas que me quieren, personas que, como en este caso, me reconocen, pero un reconocimiento que creo que no merezco. Pero, no sé, muchísimas gracias, que os quiero muchísimo a todos. Y no sé qué decir, porque me he quedado, esto no me lo esperaba. Y muchas gracias a mi familia, que tiene mucha paciencia, porque tengo mucho carácter. Y tiene mucha paciencia conmigo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, pues siguiendo con los actos, todos los años le damos un espacio a la Asociación Juntos por la Paz en Benalmádena. Buenos días, Encarna. Me he quedado fría. Qué bonito, qué bonito, porque ya Encarna y yo nos conocemos desde que éramos pequeñas. Ella es más pequeña que yo, porque es más joven. Y yo tuve el gran honor de darle a su madre, cuando yo era concejala de Igualdad, de darle a su madre el premio a la mujer. Se lo di yo entre... O sea, fue una elección muy acertada, porque como ha dicho su nieto, bueno, esa mujer era una grandiosa mujer. Y yo se lo di con muchísima ilusión. Así que me alegra muchísimo que hoy te lo hayan dado a ti, porque es muy, muy merecido. Y bueno, y en ella nos vemos representadas todas las mujeres. Las mujeres valiosas que estamos aquí, que somos grandes y fuertes. Bueno, yo me intervengo en nombre de la Asociación Juntos por la Paz de Benalmádena, porque en esa época que tantas guerras hay, que la que tenemos de Ucrania está más cercana, pero que siguen habiendo guerras en todas partes del mundo, desgraciadamente. Y yo, en el Día de la Mujer, quería hacer un recuerdo a esta mujer, a esas mujeres que están en guerra, que viven en guerra. Nosotros aquí, en este idílico paisaje, con nuestras casas tan bonitas, con todo el lujo de detalles que tenemos, pensemos en esas mujeres que están en la guerra, que van y ven marchar a sus maridos, a sus hijos sobre todo, a sus hermanos, a sus amigos o a sus novios, que nos ven marchar y no saben si van a volver. O sea, ¿qué fortaleza tienen que tener esas mujeres? Porque siguen viviendo, siguen luchando ellas, no en el frente, pero sí en casa, en su hogar, manteniendo la esperanza, criando a sus hijos. Habéis visto en la tele muchos testimonios de maestras y madres que juegan con los niños para que no se den cuenta de la tragedia en que viven. Así que ese es mi recuerdo para estas mujeres. Juntos por la paz de Benalmádena. Hay una asociación que está aquí en Benalmádena y que trabajamos lentamente, porque la educación es a largo plazo. No se ven los resultados. Igual yo no los voy a ver, pero los verán mis hijos, los verán mis nietos. Entonces, queremos instaurar esos valores, esos valores de solidaridad, de amor, de respeto, de confianza, de compromiso, para hacer un mundo mejor y más solidario. Así que para todas las mujeres de Ucrania, de cualquier sitio de la guerra, para nosotros que también tenemos nuestras propias guerras, que nos parecen muy grandes, pero luego al final son tonterías, pero bueno, también las tenemos con el vecino o con la pareja o con los hijos o con lo que sea. Vamos ya, vamos a dejar la guerra, vamos a ser felices, que nos vamos dentro de nada, nos vamos dentro de nada y todo se va a quedar aquí. Así que para todas las mujeres y también para los hombres, que con ellos la vida es mucho más agradable. Gracias. Gracias, Reme. Bueno, ahora damos paso a la Asociación de Mujeres para hacer su homenaje, que no me creo que en Cañita se haya quedado sin palabras. No me lo creo. Voy a hablar poco. Entonces, yo voy a dar paso a… Este año, voy a hacer una pequeña introducción. A raíz de que hemos creado estas nuevas áreas, hemos pensado que vamos a comenzar… Todavía no le hemos dado título a este proyecto, pero es algo así como desde abajo hacia arriba. O sea, desde la juventud hacia la experiencia. Y este año vamos a premiar a una mujer joven, pero con una gran experiencia deportiva, con unos logros y un palmarés impresionante, que se los va a explicar mejor que nadie, su entrenador Maxine. Gracias. ¿Tú traes tú? ¿Tú traes tú lo que quieres decir de ella? No te preocupes. Buenos días a todos. Primero, quiero felicitar a Encarna, porque me he quedado emocionado con lo que te ha hecho tu familia. A Encarna la conozco hace dos semanas, nada más, desde el 28 de febrero. Y desde que empezamos a hablar a raíz del premio, parece que la conozco hace una eternidad. Es tan cercana y tan buena y que quiero que sepas que cuentes conmigo lo que yo pueda ayudar. Ya hemos hecho una primera propuesta para hacer un curso de defensa personal de mujeres para apoyar la asociación. Es lo que te puedo brindar yo, mis conocimientos. Así que de mí, con lo poco que te conozco, tienes todo. Que lo sepas. Bueno, voy a ser breve. Hace más de 30 años que empecé la práctica del taekwondo y me acuerdo cuando empecé, no había niñas en mi clase. Éramos todos chicos. No creían las familias, nadie en las niñas, en las artes marciales. Hoy, el 40% o el 38% que lo saqué ayer para hoy, de las fichas de mi club, son mujeres. Cada día son más niñas las que empiezan a entrenar. En España también. Muchísima gente. Y ya tenemos muchísimas instructoras, chicas que llevan su propio club. Y lo llevan con un afán que... Increíble. Y dentro de mi club, las mujeres se han vuelto el ícono de nuestro club. ¿Vale? Y también a nivel nacional, como en el caso de Valeria, antiguamente también Laura. Son las mujeres las que están trayendo los grandes triunfos a nuestro club. Entonces, Valeria hace cinco años que es campeona de España consecutiva. Está en la selección española. En su primer representación internacional con la selección española. Alcanzó el subcampeonato el año pasado en Croacia, en combate. Quedó tercera en preestablecidos una modalidad. Y ahora se está preparando para el campeonato de Europa y el mundial que es en Finlandia este año. Como yo le digo a ella, la medalla es lo de menos. Y no es a dónde ella está llegando y haciéndose un nombre. Así que simplemente que... Enhorabuena, Valeria. ¡Gracias! 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 Bueno, pues yo simplemente agradecer por reconocerme este premio. Y nada, decir que junto a mi instructor, Masi, seguiremos luchando por traer premios a Benalmádenas. Pasamos ahora al premio Mujer Empresaria de Benalmádenas. En este año se celebra el vigésimo premio de Mujer Empresaria, por cuanto una de las funciones de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento es promover a las mujeres en todo su ámbito y, como no, en el mundo de la empresa, ¿no? Por la dificultad que ello entraña por la menor presencia. Vamos a, en principio, a citar a las participantes. Le entregamos un diploma por su presentación de su candidatura. Y, posteriormente, pasamos al acta donde vienen recogidas las dos premiadas. Damos paso a cada una de ellas. Y, como en los Goya, les damos dos minutos para que puedan presentar su empresa. Bueno, la primera de ellas sería Silvana Giselle Somoza Terradillo. Bueno, hola. Soy Silvana Somoza Terradillo. Soy argentina con nacionalidad española. Mis abuelos son de aquí, de Galicia y de Madrid. Hace cinco años comencé a viajar por Europa. Hace ocho años que me desarrollo como diseñadora gráfica y como comunicadora digital. En el proceso de los últimos años estuve colaborando con muchos emprendedores, emprendedoras especialmente, a desarrollar sus marcas y a aprender cómo comunicarse digitalmente en un entorno como son las redes sociales y el desarrollo web. Y hace dos años que me mudé a Benalmádena, que decidí de hacer de Benalmádena mi hogar. Y pude contar con mucho apoyo y con mucho acompañamiento de parte de todo el municipio. Así que, muchas gracias. Gracias, Silvana, y sobre todo por lo de los dos minutos. La segunda empresaria que presentó su candidatura en el apartado empresaria individual es Irene Pacheco del Río. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por este acto que nota tanta visibilidad a las mujeres empresarias de Benalmádena. Yo soy Irene Pacheco. Hace siete años que decidí reinventarme profesionalmente, salir de mi zona de confort y dejar mi carrera de directora de recursos humanos para, junto con otra socia, crear una cooperativa y dar servicios de desarrollo profesional a empresas. Poco tiempo después formé mi propia empresa, Irene Pacheco Coaching y Mindfulness, para ampliar esos servicios no solo a empresas, sino también a particulares. Y lo he hecho principalmente de forma online, algo que se vio exponencialmente creciendo con la pandemia. Y durante este último año, también fruto de mi maternidad, volví a salir de mi zona de confort y decidí no solo hacerlo online, sino alquilar una oficina que tengo justo enfrente de la estación de Renfe para hacer mis servicios de forma presencial también. Si alguien quiere saber más sobre mí, me podría poner Irene Pacheco Coaching y ver en mi web, las opiniones que hay de mí en Google, etcétera. Muchas gracias. La tercera candidata era Davinia Macarena Ramos Mata. Davinia Ramos. Hola, buenos días. Mi nombre es Davinia. Llevo en Benalmadena 14 años. No nací aquí, nací en Campanilla, pero me siento benalmadense. Mi niño es de aquí también. Y debido a la conciliación familiar, yo soy maestra, diplomada en Educación Física, pues decidí hacerme autónoma y empecé a trabajar en el pueblo. Vivo en Benalmadena Pueblo. Entonces, en mi proyecto yo trabajo con los niños, dando clases de refuerzo, organizo campamentos para cuando los papis tienen que trabajar, poder quedarme con ellos. Y actualmente estoy empezando a empezar a abrir un poco más. Trabajo también con artesanía y estoy empezando a personalizar ropa, trabajo haciendo sesiones de belly painting, pintándolas a las mamis. Y estoy empezando a abrirme camino también por ahí. Y eso es a lo que me dedico. Todo fue esforzado por poder conciliar la vida con el trabajo. Gracias. Bueno, la siguiente es Carolina Ramírez Natalia. La empresa es Ucuya. Gracias. Bueno, mi nombre es Natalia Ramírez. Soy argentina. Vivo acá hace un año y medio, más o menos. Tengo una tienda de cosmética natural y jabones naturales. Se llama Ucuya, que quiere decir Cuidado Amoroso de la Tierra. Y la idea principalmente es trabajar con productos locales, principalmente el aceite de oliva de España, que es fantástico. Trabajamos con una empresa cordobesa que está certificada por la Junta de Andalucía como una de las mejores en cosmética natural y que trabaja artesanalmente sus productos. Y la idea es conciliar la belleza natural de las mujeres, reivindicando el cuidado de la naturaleza y también la aceptación de nuestros propios cuerpos naturales, queriéndonos, mirándonos al espejo y, bueno, abrazándonos. Así que es un poco eso la esencia y el espíritu de Ucuya. Y gracias al CADE, porque el CADE a mí me, bueno, me reemociona, pero José Frida, me ayudaron un montón. Y si no fuera por el CADE, yo no estaría acá haciendo… Gracias a ti por todo el mundo. La siguiente candidatura es la de Anne Hasmik, Lexanjang. Gracias. Buenas y muchas gracias. Soy armenia, vivo en Benalmadena hace 14 años y desde 2022, con ayuda de CADE, con Ana Gallardo, he empezado mi negocio, tengo un centro de estética, de belleza, osteopatía y peluquería en el centro de Benalmadena y mi idea es ayudar a la gente a verse bella y así arreglar los problemas internos, porque cuando tú ves en el espejo tu belleza y descubres que los años no pasan, los años pasando no te hacen daño, te pueden ayudar a lucir más la salud y la belleza te acompaña más y con el amor puedes lograr lo que propones. Y muchas gracias. Bueno, y dentro de las empresarias con personal contratado, la primera candidatura fue la de Mariana Plaja Pedraja y la empresa SES Slow Food SINCE 1978. Hola, me llamo Mariana, estoy un poco nerviosa, se va a notar. Nada, aparte de que, bueno, es el Slow Food, pero somos el Pollo Dorado, que llevamos 45 años aquí, yo soy de aquí, del Arroyo, de Benalmadena toda la vida, y bueno, nuestro servicio es pues comidas caseras, con mucho cariño y mucho amor y queremos seguir otros 45 años ofreciendo pues eso, cariño. Además que veo por aquí muchos clientes y me da mucha alegría. Así que nada, muchas gracias. Me ha pasado como la compañera, que Ana, un besito que eres un amor, de verdad. Gracias a ti. Gracias. Bien, y la última mujer que se presentó al premio es Ana María Teruel Sáchec. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Teruel, soy de Benalmadena de toda la vida y hace escasamente un año abrimos en el centro del Arroyo, en calle Andalucía, un despacho de asesoramiento laboral, fiscal y contable. Así que os invito a que, si queréis pasar por allí en algún momento, alguna de mis compañeras seguro que os podrá atender. Muchas gracias. Bueno, una vez llega el momento de la verdad. Leo resumidamente el acta del jurado que, para fallar el 20 Premio Mujer Empresaria de Benalmadena 2022, se reunió el día 1 de marzo pasado a las 10 y 20 de la mañana y estuvo compuesto por, como presidenta del jurado, doña Alicia Ladaga y, como vocales de ese jurado, doña Sandra Ochoa, en representación del Grupo Municipal PSOE, doña María Luisa Robles, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos, doña Ana Belén Luna, en representación del Grupo Municipal Izquierda Unida, doña Ana Gallardo, en representación del CADE, doña Encarnación Jiménez, representó a la Asociación de Mujeres, doña Raya Slavicova, representó a la AFEB, doña Sonia González Pachón, representó al Área de Empleo Municipal y doña Ana Sala Gambero y Laura Fernández Selva, representaron al Centro de las Mujeres. Bueno, se explicaron las bases reguladoras del premio, se procedió a la explicación y lectura de cada una de las candidaturas y, para no dilatarme mucho, el jurado, por mayoría, concedió los siguientes premios. En la categoría de empresaria individual, obteniendo 68,5 puntos, doña Irene Pacheco del Río. Gracias. 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 Ya estaba nerviosa antes, pues ahora ya. Muchísimas gracias al jurado, especialmente a Ana. Estos premios son muy importantes para mí porque, he dicho antes que yo abandoné mi carrera como directora de Recruzo Humano y no lo hice porque quisiese ser empresaria, que lo hice muy bien forzada, como decía una compañera que se ha presentado, fruto de ser madre y de ver que no podía llegar a todo. Yo creo que las mujeres nos encontramos con esta losa y, bueno, afortunadamente, yo llevo siete años pudiendo hacer lo que realmente es mi vocación. El ser madre, yo siempre digo que todo pasa por algo y fue lo que me empujó a poder realmente dedicarme a lo que me apasiona, que es poder ayudar a la gente a encontrar qué son esas cosas que le hacen ser infelices y vivir más relajado, más tranquilo con el mindfulness. Pero creo que tenemos un gran camino aún por recorrer las mujeres, para que realmente no tengamos que vernos forzadas, no abandonar tantos años de esfuerzo. Yo tengo una familia muy humilde. Recuerdo cuando dije en mi casa que iba a dejar mi carrera y mi madre lloraba. Decía, con lo que te ha costado, dos carreras que tienes, dos licenciaturas, el máster y lo dejas todo. Y yo digo, sí, porque lo que no quiero hacer el día de mañana es una madre ausente. Entonces, de verdad que esto significa mucho porque es como un reconocimiento más de Benalmá. Yo no soy de aquí, este pueblo me ha acogido con los brazos abiertos y me encanta vivir aquí. Gracias. Gracias. Bueno, y en la categoría de empresaria con personal contratado, también por mayoría del jurado ha resultado premiada doña Mariana Plaja Pedraja. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias al ayuntamiento, a la ASEP, a la Cade, a la Asociación de Mujeres. No me quiero dejar a nadie, pero sobre todo a mis padres, que son los que fundaron la ASEP hace 45 años. Y me han dado todo lo que tengo, que es mi educación, los valores y las ganas de seguir luchando. Y gracias a Benalmádena, que de verdad que es un placer vivir aquí y espero que siga creciendo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, simplemente para agradecer a todas las mujeres participantes al vigésimo premio y decir simplemente también que el premio está dotado, aparte del reconocimiento que le hacemos esta mañana, con una cuantía económica, un premio económico y con una placa conmemorativa. Bueno, ahora pasamos al siguiente punto del acto, en el que participa Elías Benalmádena. La Alianza STEAM por el Talento Femenino, Niñas en Pie de Ciencia, es una iniciativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional que nace con el objetivo de fomentar las vocaciones STEAM en niñas y jóvenes y reducir la brecha de género. Este año, el Instituto de Enseñanza Secundaria y Esbenalmádena presentó el proyecto Aparcando Estereotipos, quedando premiado en la convocatoria Premios Alianza STEAM por el Talento Femenino, unos galardones que reconocen los proyectos educativos, materiales curriculares e innovaciones educativas o formativas más innovadores en materia de impulso de las vocaciones de las niñas y jóvenes en las disciplinas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, en conexión con las artes y las humanidades, STEAM, en el ámbito educativo. El Ayuntamiento de Esbenalmádena, a través del área de igualdad, ha querido invitar a dos representantes del grupo de trabajo de este centro educativo para que nos expongan tan importante trabajo en materia de igualdad y, cómo no, felicitar a Lies Esbenalmádena por tan merecido premio. Sin más dilación, os presentamos a Gloria Moreno Fontiveros y Hortensia Durán Cádiz, ambas profesoras integrantes del grupo de trabajo. Bueno, podemos aprovechar, mientras que carga el ordenador, y quería dar la enhorabuena públicamente a una alumna que ha estado con nosotros, ha sido profesora de tecnología de ella, Valeria, está aquí con nosotros y ha tenido hoy su reconocimiento, que es muy merecido. Queremos darle la enhorabuena públicamente. Mi nombre es Hortensia Durán y soy la coordinadora del Plan de Igualdad y una de las orientadoras de Lies Esbenalmádena. Ella es mi compañera, Gloria Moreno. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros y con vosotras. Mi nombre es Gloria Moreno Fontiveros, soy profesora de tecnología de Lies Esbenalmádena y mi formación es en Ingeniería Técnica Industrial de la Especialidad de Mecánica. Además, en 2017 saqué la tesis doctoral, la estudié, me formé y soy doctora en didáctica de las ciencias experimentales de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga. Además, soy profesora de tecnología desde hace 15 años. Bueno, en primer lugar, pues queremos agradecer al Ayuntamiento de Benalmádena que nos hayan invitado a poder difundir el trabajo de nuestro alumnado, que aquí hay algunos de ellos, y también de un profesor y cuatro profesoras del centro, quienes nos presentamos con muchísima ilusión, esfuerzo y dedicación una propuesta didáctica que ha conseguido un premio nacional. Porque venimos a difundir y a seguir sembrando, nosotros los epimos. Bueno, Gloria y yo tenemos unos principios muy firmes con respecto a la igualdad y tanto es así que sin saberlo, las dos queríamos coordinar el mismo plan, este curso. Y esta situación que podría haber sido motivo… ¿Yo estoy haciendo algo? Bueno, esta situación que podría haber sido motivo pues de rencillas, de discusiones, de malestar. Pues, sin embargo, hablamos y comentamos cuáles son los objetivos que teníamos en mente. Para ella era muy importante impulsar la ciencia en las niñas y para mí trabajar las masculinidades igualitarias, porque sin ellos no hay igualdad. Así que le prometí que el plan de igualdad del centro se trabajaría las vocaciones científicas junto a las masculinidades igualitarias. Ella acogió la coordinación de Escuela Espacio de Paz y todas las actividades van de la mano. Consideramos que sin igualdad no hay paz. Entonces, convertimos un desencuentro en algo productivo. Este hecho, ¿qué deja entrever? La importancia del factor humano en todo aquello que realizamos, la importancia de trabajar en equipo, desde disciplinas diferentes y, sobre todo, que nos unan objetivos comunes. Acercarnos a la ciencia, pues, para algunas personas, yo la primera, puede ser acercarse al abismo. ¿Y esto por qué es? Y aquí menos vamos a los dichos populares, porque ven al mar de la ciudad, pero también es pueblo, y yo también soy de pueblo. Y hay uno que nos gusta y nos representa y dice, lo que no se conoce, no se ama. Y es así como desaparece el abismo. Yo no sabía de ciencias, pero Gloria me ha enseñado, el resto del profesorado y, sobre todo, el alumnado. También he aprendido mucho de vosotros y de vosotras. Y consideramos que esa es la manera de inspirar. Lo difícil, entre comillas, es enseñar ciencias con perspectiva de género, porque así incluimos a las chicas y a los chicos. Cuando me enteré de la convocatoria, pues, me fui al departamento, a la reunión que tenía el departamento de tecnología y empezaron a pensar todo lo que habían hecho el curso anterior, pero, sobre todo, en todos los resultados positivos que habían tenido en las alumnas. Y consideramos que nuestro alumnado se merecía ese reconocimiento. Son ellas y ellos quienes se merecen este reconocimiento. Y por eso, porque ellas y ellos son nuestro motor. Primer Premio Nacional Alianzas Estim. ¿Yo todavía? Pues, suena bien, ¿verdad? Bueno, cuando nos enteramos del premio fue Belén, nuestra secretaria, que también está aquí con nosotros, además nos ha dicho, yo voy ahí y os voy a aplaudir muchísimo. Gracias, Belén. Fue ella la que nos lo contó y fue una alegría enorme. Y, además, también gracias, Belén, por acompañarnos siempre. Fue una alegría enorme porque es el trabajo al reconocimiento en la ciencia. Pero esto ocurre en febrero de 2023. Para llegar a este tipo de convocatoria y que este sea un tema de una charla, de un acto, de un ayuntamiento, hay un recorrido anterior. Y es justo y honesto referenciarlo para darle el sentido y el peso que tiene. ¿De dónde venimos? Si leemos esta frase, a ver, en los últimos años se está dando un fenómeno social que no es nuevo, pero sí que se manifiesta abiertamente con la consiguiente alarma social. Sobre todo que vulnera el primero de los derechos humanos, el derecho a la vida. Y, en este caso, de la vida de las mujeres. Y vuelvo también a ponerme regular. Esta frase la he sacado de una normativa. Vamos a ver de qué normativa. En los años 70, no, no lo he sacado de ahí. En los años 70 había una asignatura que se llamaba Hogar. Una amiga me dijo que le enseñaron a freír un huevo. En los 80, tampoco. Ahí empiezan las primeras iniciativas de igualdad, pero ahí tampoco está esa frase. He saltado, ¿eh? 2004. No, pero en el 2004 se aprueba la ley en contra de la violencia de género. Y por eso hará cambio al color morado. Ya hablamos de violencia, ¿vale? Seguimos. 2005. Y aquí empieza el acuerdo. Hay un acuerdo donde se aprueba el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres. Pero, fijaros, es un acuerdo. Y es un acuerdo que hace la propuesta de la Consejería de Educación con un informe favorable de la Consejería de Economía, Hacienda, Justicia y Administración Pública. ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, son desde diferentes perfiles. Se unen con un objetivo común. Y por eso venimos, Gloria y yo, aquí. Porque aquí hay diferentes perfiles. Y lo que os estamos diciendo es que nuestro alumnado se merece que estemos unidos. Y es aquí donde recojo esa frase tan triste y tan desoladora. Pero que sigue estando vigente. Después de este plan, pues llegaron el plan de igualdad. ¿Y el plan de igualdad cómo llega? Pues llega impregnando todo lo que podía impregnar. Que lenguaje no sexista, persona coordinadora de coeducación, premios anuales para reconocer el mérito al material coeducativo. En los consejos escolares ya se pide que haya una persona experta en género. Con voz, pero sin voto. Ahí lo dejo. Y de una materia optativa que se llamaba Cambio Social y Nuevas Relaciones de Género y muchas más. Después llegó y ya aparece en el 2007 una ley para la promoción de la igualdad de género. Saltamos. Además de nada de violencia de género, vamos a promocionar la igualdad. Pero 2007, 2016 plan de igualdad y en la actualidad tenemos el plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres en Andalucía. Y una de sus líneas prioritarias es una estrategia de digitalización para la igualdad. La consejería camina hacia el papel cero. Entonces considera que es importante el acercamiento de las niñas a la tecnología. Por último, a nivel estatal, también se está trabajando para fomentar la carrera científica. Por ejemplo, con la convocatoria del premio por el que estamos aquí. ¿Por qué ocurre esto? Porque los datos del observatorio son demoledores. Y ahora mi compañera Gloria os lo va a contar. Yo voy a aportar datos oficiales del Ministerio de Educación y nos vamos a centrar en los datos de las universidades públicas españolas. ¿Cuál es la presencia de las mujeres en ramas de ingeniería y arquitectura? Primero, antes de aportar los datos, tenemos que reflexionar. Son una rama que actualmente el desarrollo económico se basa en la digitalización. Y lo importante que es para cualquier ciudad, para cualquier país. Entonces, dicho esto, voy a aportar los datos. Estamos hablando que en el curso 1985-86 el 15% de las mujeres estaban estudiando ingeniería. 35 años después, en el curso 2019-2020, aumentó al 25,37%. ¿Ha habido una subida? Sí. Pero una subida del 10%. Relativamente poco para haber pasado 35 años. Pero es más, vamos a ir un poquito más allá. ¿Cuál es la presencia de las mujeres en la rama de informática? En 1985 eran el 30% de las mujeres. ¿Qué ha pasado 35 años después? Ha bajado al 13,39%. Estamos hablando que ha bajado un 16,73% hoy en día, en la actualidad, en un mundo globalizado, donde la inteligencia artificial nos invade, la digitalización, cualquier ámbito de la programación está entre nosotros, en cualquier ámbito, cualquier área, no solo en tecnológico, en las artes, en cualquier disciplina. Y está bajando la presencia de las mujeres. Yo además voy a explicar un poquito también a cómo se sienten las ingenieras en la calle, cuando están en la empresa, trabajando de ingeniera. Y voy aquí a nombrar dos casos, porque tampoco es para estar aquí todo el día, pero especialmente voy a hacer hincapié en estas dos ingenieras. Una de ellas es Belén García, ingeniera de Airbus. Y ella cuenta, en un artículo de prensa, cuál ha sido su experiencia y cómo ella se sintió en un momento dado cuando la nombraron jefa de aeronave Galivida. Dice que escuchó a un cliente preguntar si yo era la nueva jefa o era la becaria. Un caso más cercano, paisana vuestra, de aquí, de Benalmádena, amiga mía desde la carrera. Verónica Martín Cerdán, ingeniera técnica también. Y recuerdo cuando terminamos la carrera y en su primer trabajo me comentó. Mira lo que me han dicho. Me han dicho que cuando le dije cambio el proyecto porque no estaba bien, había que hacer unas pequeñas modificaciones, le dijeron ¿qué quieres que te ponga un lazo rosa? Yo para aquí comentar esto, evidentemente hablé con ella con toda la confianza, ¿puedo comentar esto en este acto? Me dijo que sí, que creía firmemente que esto era importante. Y que no era solo eso, sino que 15 años después, que lleva trabajando como ingeniera, esos tipos de comentarios lo ha tenido de forma continuada, no siempre, pero que lo ha habido, incluso de ayer mismo. Me dice, es que te puedo decir un caso de ayer mismo, o sea, que está ahí, es real. Ahora voy a hablar yo desde mi experiencia personal, desde que empecé. Como alumna en el instituto, estudié bachillerato tecnológico, solo éramos dos alumnas en el bachillerato, pero una de ellas se fue, a los tres o cuatro meses se fue. Me quedé yo sola, primero y segundo bachillerato. Luego, en la universidad, cuando me decidí por estudiar ingeniería técnica, éramos muy poca, hacíamos piña. Había veces que yo llegaba a la clase y solo eran chicos, porque a lo mejor, si mis cinco o seis amigas no venían por cualquier motivo, estaba yo sola en la carrera. Luego, como profesora, llevo 15 años trabajando, solo he tenido una compañera de tecnología de la rama de ingeniería. Y solo he tenido otra que era de otra rama, de la científica. Pero ya no he tenido más compañeras. Qué comentarios y qué experiencias he tenido yo durante todos estos años, ¿no? Como alumna, yo escuchaba también, no te sientes rara con tantos chicos. Cuando decidí estudiar ingeniería, también me decían, estudia mejor para maestra. Y ya durante mi docencia, también escuché y me decían continuamente, y no uno, sino varios, seño, te pega ser más profe de lengua que de inglés. Llegado a este punto, seguro que muchos de vosotras y vosotros pensáis, otra vez los hombres, otra vez los hombres, hay que ver los comentarios que tienen. Pues yo me quería parar aquí a deciros que precisamente esos comentarios que he ido viviendo yo durante todos estos años, eran al inicio de mi formación. Amigas en el bachillerato me decían, ¿qué haces? Vente con nosotras. Cuando estaba en la universidad, mi madre, cuando yo le dije, quiero ser ingeniera, Gloria, piénsatelo bien, sé maestra y mira que ella es mi referente, claro, pero es la sociedad. Durante las clases, durante todo mi desarrollo profesional como profesora, las alumnas han sido las que me han dicho más que los chicos, seño, te pega más ser profe de lengua. Con esto quiero decir que no se trata de un problema de hombres, ni de niñas, ni de niños, es un problema de todos. Se trata de que es un problema social y que esa brecha de género existe y sobre todo cuando estamos hablando de las ramas técnicas y científicas. Yo como profesora de tecnología siempre le digo a los niños, cuando hay un problema, ¿qué tenemos que hacer? Se analizan los datos, se analizan, se buscan las razones que pasan y luego finalmente hay que buscar unas soluciones, siempre. Y nosotros como profesora, nuestro deber es trabajarlo en el aula. Tanto es así que nuestro proyecto, nuestra propuesta didáctica, lo que trabajamos al final de curso el año pasado, ha ganado el primer premio nacional de Alianza STEAM por el talento femenino. El acto, donde está ahí la entrega, veis la foto, nos lo entregó la ministra de educación y la ministra de ciencia. Y además nos acompaña tres alumnos y alumnas. Se llaman Sofía, Jasna e Iván. Para nosotros es importante el premio, pero más importante fue ver sus caras cuando recogieron ese premio. Lo más gratificante fue escucharlos cuando le hicieron una entrevista Radio Nacional España. Luego otra entrevista allí en la prensa de Castellón. Estaban súper emocionados, muy contentos de estar allí. Por eso, hoy creía importante que también nos acompañara tres alumnas, que sí, alumno y un alumno, dos alumnas y un alumno, que han sido mis alumnos en el segundo de la ESO y que también ha trabajado esta propuesta didáctica con la que hemos ganado el premio. Quiero ese reconocimiento para mi alumnado que está aquí hoy presente. No pudieron ir a Castellón y los he traído aquí porque para mí son muy importantes. Estoy muy orgullosa de ellos y me encanta que estéis aquí con nosotros. Bueno, que no se me pase decir que se llaman Raquel Ureña, Ariana González y Alejandro Román. Ahora están en tercero de la ESO y siguen estudiando robótica. La han elegido como optativa. Bueno, ¿por qué ganamos este premio? ¿Qué es lo que hicimos? Presentar un trabajo, una propuesta didáctica que desarrollamos en segundo y tercero de la ESO en computación y robótica. El año pasado, en el último trimestre. Esta propuesta didáctica le llamamos aparcando estereotipos porque consiste en realizar una maqueta simplemente de un coche donde tenía de aparcamiento de coche. La barrera subía y bajaba con sensores de movimiento y luego en el aparcamiento hay unas luces LED que te indica si está encendido rojo, que está ocupado y si está en verde, que está libre el aparcamiento. Eso se hace mediante un sensor LDR. Para ello hemos trabajado pues saberes y contenidos de programación propios de la materia. Pero además queríamos abordar los estereotipos sexistas que existen en este ámbito. Este tema de los coches no se ha elegido al azar. Todo tiene que estar argumentado y fundamentado. ¿Cómo lo hemos hecho? Yo en mi tesis doctoral, como estoy convencida de la importancia de las niñas en la ciencia, de toda mi trayectoria, yo en mi tesis doctoral ya estaba trabajando esto y hice mucho hincapié en que a las niñas tiene que ser de su interés. Y en mi tesis una de las conclusiones es que el tema de los coches le interesaba incluso más a las chicas que a los chicos, que querían aprender más de coches las chicas que los chicos. Entonces tiene que ser un tema de interés para el alumnado. Y además que esté contextualizado. La ley, la nueva LONLOE, quiere que trabajemos situaciones de aprendizaje, que no es otra cosa que propuestas didácticas contextualizadas, relacionadas con su vida real, con la vida real del alumnado. Entonces, si eres de interés para alumnado y estás relacionada con su vida real, porque este aparcamiento lo pueden ver en cualquier centro comercial, nos pusimos manos a la obra y trabajamos. ¿Cuál era el objetivo? Como para desarrollar al fin y al cabo una maqueta. Y además, pues trabajar el lenguaje C++ con ID de Arduino. Estos son objetivos de la materia. Pero ¿qué hicimos también? Durante toda la propuesta didáctica despertar la curiosidad de chicas y chicos por el STEM y que tomen conciencia de los estereotipos. Y diréis vosotros ¿y eso cómo se hace? ¿Se puede hacer? Perfectamente. Es más, eso lo avala un estudio de la OCDE de 2015 que dice que una de las subconclusiones es, para aumentar la presencia de las mujeres en la rama de ingeniería, ¿qué tenemos que hacer? Mostrarles referentes. Por un lado, decirle a las niñas y a los niños que hay que acabar con estos estereotipos, pero que lo reconozcan, que venga de dentro, que lo reconozcan, que hay un problema. Y también dice que hay que aumentar la sensibilidad en las niñas de que tienen la misma habilidad de las niñas que de los niños. Y eso tienen que ser ellas conscientes. Y eso es lo que hemos hecho durante esta propuesta didáctica. Por un lado, trabajamos las referentes femeninos. ¿Cómo? Fue a dar una charla la doctora Silvana Tapia, doctora de microbiología de la UMA. Además, durante las clases leíamos artículos de prensa de la opinión de la ingeniera, cómo se sentía ella como ingeniera. Y otro referente, pues yo misma, comentando mi experiencia como ingeniera y comentando mi día a día, de vez en cuando comentaba mi situación. Pero no solo se trabaja los referentes. También es muy importante activar las emociones. Está comprobado que si se activan las emociones, se activa el aprendizaje. ¿Y por qué recalco esto? Esto no es una actividad aislada. Esta estrategia de activar emociones se trabaja desde el principio a fin y de forma programada, concienciada. No es fácil. Durante todo el trimestre, en esta propuesta didáctica que hicimos, trabajar el diálogo, el diálogo, la importancia de trabajar la concienciación, que interioricen que hay una brecha de género, pero no solo las niñas, sino los niños. También hice hincapié en el refuerzo positivo. Es muy importante que a las niñas le pongamos retos. A las niñas y los niños, pero es que si las niñas, aunque no saquen 10 en la asignatura, si tú les ves con interés y con pasión, tienen la misma capacidad y las mismas habilidades para poder trabajar en la rama de ingeniería o en la rama técnica. Tienen la misma posibilidad. Y eso hay que hacérselo ver a los niños. Que no se trata de sacar buena nota, se trata del interés y la pasión que les pongan. Y siempre de la mano del alumno, del compañero, que interioricen. Siempre hay que complementarse. Lo han dicho en otras intervenciones. Siempre de la mano. Si no, no vamos a ningún lado. ¿Qué hemos conseguido con esto? Un premio. Muy bien. Un premio. ¿Suena premio o qué viene a la cabeza? 5.000 euros para el Instituto Benalmádena. Estamos todos muy contentos y tenemos que pensar en qué lo vamos a invertir. Está bastante bien. Pero, para nosotras, los profesores y para mi compañero Pedro también, ¿cuál es el premio real? El más satisfactorio de todo. El más satisfactorio de todos. En los resultados. Hemos promovido el aprendizaje activo e inclusivo de las chicas. En este curso, 2022-2023, ha aumentado el número de niñas en tercero de la ESO, especialmente en computación y robótica. Hemos promovido un trabajo interdisciplinar de igualdad de género en el centro. Con la ayuda de nuestra coordinadora de igualdad, trabajamos de forma conjunta la igualdad de igualdad de género. Y otro de los objetivos que hemos conseguido es que a tres niñas se presentaran al campus Tech Chicas UMA de la Universidad de Informática. Estas tres chicas, perdona, primero voy a comentar qué es el campus Tech, porque estaréis preguntando. Es un curso de verano que la Universidad de Informática tiene como iniciativa para que fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en las niñas. Pues estas tres chicas de nuestro instituto, dos de ellas están aquí, Ariane y Raquel, fueron elegidas para desarrollar este campus. Estuvieron 15 días en verano trabajando y formándose en el ámbito de programación. Esto supone un 10% de las chicas que se presentaron al curso. ¿Qué reconocen estas niñas que me dijeron a mí en su día? Textualmente, es una experiencia recomendadísima para especialmente a todas las chicas. Y les dice, atentos, que las chicas, por favor, que no tengan miedo, que vayan a por todas, que les dé igual fracasar, que es una experiencia que aunque fallen siempre se puede sacar algo positivo. En este punto, después de todo lo que habéis comentado y lo que todos ya sabemos de esta propuesta didáctica, me llamó la atención que hace dos semanas mi compañero Agustín, le he pedido permiso para comentar esto, mi compañero Agustín me comentaron una cosita que seguro que muchos de vosotros y vosotros estaréis preguntando. ¿Y esto para qué sirve? Porque es necesario. El premio nos enteramos en diciembre, que no lo podíamos decir y estábamos calladitas antes de Navidad y estuvimos todas la Navidad calladas, aunque sabíamos que habíamos ganado el premio y no se lo podíamos decir a nadie. Nos enteramos en diciembre y fue hace dos semanas que mi compañero Agustín me dijo, Gloria, pero me lo dijo en una chabla informal, ¿vale? Tomando un desayuno tranquilo y dice, Gloria, yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué hay que trabajar esto en las niñas? Porque si cada uno estudia lo que quiere, si a ella le interesa, tienen las mismas oportunidades. ¿Por qué? Y yo me quedé así, digo, muy buena pregunta. Digo, vale, ¿y tú qué piensas de eso? Dice, no, es que mira lo que pasa. Yo, desde que estoy trabajando como profesor, es la primera vez que me encuentro a un grupo de niñas y de niños, especialmente de niñas, que están súper interesados, que ellos tienen claro, son el motor de la clase, tienen claro lo que quieren, quieren estudiar la carrera técnica, robótica, tecnología. Digo, ¿ah, sí? ¿Y quiénes son? Ariana, Raquel. Y empecé a nombrar a más y más niñas que fueron niñas que han trabajado esta propuesta didáctica con nosotros en el tercer trimestre del curso pasado. O sea, son niñas producto de nuestra propuesta didáctica. Por lo tanto, ahí queda claro que hay que fomentar las vocaciones de estas niñas. Queda claro que ellas son ahora la referente. Ellas son la inspiración para otras niñas y para otros niños. Ya no estamos hablando de referentes adultos, que a lo mejor queda un poco más lejano. Ellas, ellas son a hablar referentes. Tanto es así que este curso, nos enteramos de la cátedra de Lamar, se presentaron nueve alumnas, de las cuales alumno y alumna, siete son alumna y dos alumnas. Esta cátedra de Lamar tiene como objetivo, igual que el Campus Tech, fomentar las vocaciones de tecnología en niñas y jóvenes. Es de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería de Telecomunicaciones. Estas nuevas alumnas fueron seleccionadas para desarrollar esta cátedra. Se trata de una cátedra muy importante, una iniciativa que yo valoro muchísimo, porque es un trabajo desde febrero hasta junio, donde las niñas se tienen que ir a la facultad. Ya cambian el entorno. Para ello tiene que ser muy gratificante estar en ese entorno, con profesoras de facultad que estén trabajando para ellas durante tantos meses, todos los viernes, y también valorar que ellas van los viernes por la tarde y los dos niños. Y esta cátedra es fundamental. Fijaros en un dato de esto, de la cátedra. Si os fijáis, en este caso hay dos alumnos, porque este año es el primer año que la cátedra de Lamar lo ha abierto para que puedan acceder los chicos. Un 25% de los chicos del grupo que se presente pueden ser chicos, el resto tienen que ser chicas. Esto está muy bien y desde el punto de vista de Hortensio y mío está genial, porque es, en definitiva, la línea que nosotros trabajamos. Hay que trabajar de igual a igual, no forzando, no luchando contra el hombre, sino de igual a igual. Y hay que hacer que el alumno, de forma natural, se complemente y que sea uno más, porque de eso se trata, de que todos y todas nos veamos iguales, porque lo somos. Y hablando de referentes, mi compañera ahora va a explicar cómo estamos concienciados del concepto referente en la calle. Base o apoyo de una comparación, de una medición o de una relación de otro tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahí es cuando veo el peligro. Hay tres palabras que no me gustan, que son modélico, comparación y medición. ¿Por qué? Porque estas palabras encierran conceptos, sensaciones y sentimientos que hacen que se vuelvan inalcanzables. Si tengo que compararme, medirme y modelarme, pierdo. Y a partir de ahí, tenemos que saber quiénes presentamos como referente y cambiar el significado. Y ahora pongo un ejemplo, es solo un ejemplo. Si soy una chica de 16 años y no sé si hacer un bachillerato tecnológico, ¿qué pienso? ¿Se van a venir mis amigas conmigo? No. ¿Y alguna compañera que no me caiga muy bien, pero voy a tener alguna chica allí? No. Si busco información en Google, ¿qué encuentro? O bien aparecen hombres o bien aparecen mujeres que lo han tenido muy difícil, como la que ha contado Gloria o lo que habéis contado muchas de vosotras. Todo muy difícil. Eso es lo que pueden con 16 años, ¿vale? Y ahora, y empiezo a imaginarme, pero no puedo imaginarme porque no lo conozco y lo que no conozco no lo amo. Y creo que piden unas capacidades que tampoco tengo. Y aquí hablamos de autoconcepto y de autoestima. Todo muy sutil, todo sin darnos cuenta. A ellos se le une, según los últimos avances en neurociencia, que la última zona cerebral que se desarrolla termina sobre los 20 años. Y es la zona prefrontal, donde está el juicio. Entonces, si miramos esa imagen, resumiendo, ¿tengo que decidir con 16 años un bachillerato, elijo el tecnológico? La respuesta es no. Como orientadora, ¿qué me he encontrado en múltiples ocasiones? No significa que sea, no es ley ni es estudio, es lo que yo me he encontrado, nada más. Entre una chica y un chico. Si una chica me dice, ¿qué puedo hacer? Me gusta la ciencia. Digo, ah, muy bien. Pero se me dan mal. Digo, ah, sí, ¿qué notas saca? Siete, ocho. Un chico me dice, me gustaría ser ingeniero. Ah, el bachillerato tecnológico, ¿qué tal? ¿Cómo se te da? Bueno, ahí voy. Cinco. Y está todo bien. Todo está bien. ¿Por qué? Porque el chico tiene una expectativa, tiene un objetivo. Lo conoce y va hacia él. ¿Que se me dan más las matemáticas en cuarto de la ESO? Bueno, pues ya la aprenderé, iré a una academia, pero yo voy a por los míos. Y en las chicas, ¿qué hay? Pues volvemos al autoconcepto y a esa idea equivocada consideramos nosotras humildemente de referente, de medirnos, de compararnos. Con la formación que tenemos, Gloria y yo, y la trayectoria personal y profesional, consideramos que los referentes también deben de ser sus iguales. De esta forma, reducimos la presión de grupo y hace que sea más accesible y acortamos también la distancia que hay con el modelo. Sus iguales son los que van a poner, además de manifiesto, que el futuro es digitalización y que ninguna se quede atrás. Por eso nos quedamos con el concepto de inspiración. Y ahora, ¿cómo conseguimos esta igualdad? Lo que no queremos es imponer, únicamente queremos que se tome conciencia, que lo hagan desde dentro. Y ahora, ¿cómo? Porque tomar conciencia es más difícil que imponer, ya lo sabemos, ¿no? ¿Cómo conseguimos que tomen conciencia? Pues alguna de las actividades, las iniciativas que tenemos en el centro, pues tenemos una columna que está forrada de papel morado y Gloria y yo dijimos al principio, antes de vivir tantas cosas, dijimos, bueno, pues cada mes se lo vamos a dedicar a una mujer científica para que vayan teniendo referentes. Y entonces, en septiembre, como era el inicio de curso, pues nos fuimos al inicio Hipatia de Alejandría. Pues hasta ahí bien, se trabaja en tutoría, se hace un vídeo, se lanza a las redes sociales. Vale, bien. Llega octubre y se lo dedicamos a nuestra querida Edi Lamar, que fue con el tema de internet. Entonces, cuando voy a darle el vídeo al compañero de las redes sociales, me dice, Hortensia, es que nos reímos todavía, Gloria y yo, Hortensia, todo lo que es de igualdad es lo que genera más comentarios negativos. Benalmádena, octubre de 2022. Más comentarios negativos. Y entonces, a Gloria y a mí se nos quedó la cara de Hipatia, porque esa era nuestra cara. A eso, hemos hablado de Hipatia. Hortensia, lo que tiene más comentarios negativos, dice, todo es del anonimato, porque dicen que seguí con el adoctrinamiento. Pobre Hipatia, ¿eh? Seguí con el adoctrinamiento. Entonces, nos encontramos con eso y nuestra cara. Y entonces, ante esta situación, ¿qué podíamos haber hecho? Ignorar, quejarnos, decir, hay que ver que es difícil todo, criticar, sacarnos cuentas falsas y criticar, seguir haciendo lo mismo o pensamos? Porque el factor humano y el equipo es muy importante. Pensamos y dijimos, si alguien considera que estamos adoctrinando, hay alguien que se siente excluido, hay alguien con quien no estamos contando, hay alguien que siente miedo. Entonces, quizás, nosotras no lo estamos haciendo para incluir a esa persona que nos critica. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, a partir de diciembre, decidimos incluir también en la columna científica, ahora se llama personas científicas, y en diciembre hay un hombre que pertenece a las masculinidades igualitarias y una mujer, pero que tengan siempre un carácter social y de ayuda. Entonces, nuestro mes de diciembre, que era el de la Navidad, se lo dedicamos a Guillermo Martínez, el cual diseña prótesis de brazo en 3D y además la tiene en países del Tercer Mundo, muchas de ellas gratis, y después también a Elena García Armada, que fue la primera que hizo un exoesqueleto para niños que no podían caminar. De nuevo, una situación negativa la transformamos en algo positivo y seguimos construyendo para hacer que se tomen conciencia. En este punto de la exposición, consideramos que ya hemos dejado claro nuestro punto de vista desde que el sistema educativo es muy importante, que es un problema del presente, un problema que hay una brecha de género en las ramas técnicas y que existe esa desigualdad. ¿Lo tenemos que trabajar desde los sistemas educativos? Sí, desde los colegios, desde los institutos y desde las universidades. Y cuanto más pequeño, mejor, porque así escala más, es más contundente. Desde pequeñito es mucho mejor. En las universidades, con iniciativas como la que he comentado, hay que valorarlas y que se siga trabajando en ello. Pero también quiero decir que igual de que importantes son los sistemas educativos y los profesores, también las familias. Hay que sumar a las familias, al padre, a la madre, al tutor, a tutora. Hay que sumarlas. ¿Por qué? Porque si en los institutos, en los colegios, estamos trabajando y erradicando esos estereotipos de género y luchando para que se cambien esas desigualdades y dándoles referentes y luego llegan a casa y no forma parte de su día a día, ¿para qué sirve? No solo tenemos que ir de la mano la educación y la familia, también las empresas. Y como bien habéis dicho, y aquí hay muchas empresarias y empresarios trabajando en ello y las instituciones. Es muy importante actos como este, que den visibilidad al trabajo que se hace en esta línea. Y estamos muy orgullosos de que hoy en día, en el 2023, se dé luz y se dé visibilidad a este problema social. Y ojalá algún día este problema quede en el pasado y no estemos aquí, y se quede más allá. Y lo recordemos de muy, muy lejos. Pero, mientras tanto, nosotras, nosotras y nuestros compañeros y compañeras del Instituto Benalmádena, vamos a seguir aportando granito a granito e intentando contribuir a acabar o por lo menos reducir las desigualdades que existen de género tan presentes todavía en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues, amigas, amigos, me toca como alcalde clausurar estas jornadas, pero no quiero que lo hagamos sin, primero, felicitar a las mujeres empresarias, porque es muy difícil emprender mucho más si eres mujer. Y sois un ejemplo y una inspiración, no solo, pero para otras mujeres, sino para toda la sociedad. Así que, enhorabuena. También felicitar a las compañeras del IES Benalmádena, a las alumnas que han venido hoy, porque es un trabajo maravilloso, lo cual redunda en lo que hice mención al principio del discurso. La igualdad no llega por casualidad, hay que trabajarla. Y hay que trabajarla con la implicación y con recursos legislativos y económicos, pero también con la implicación de toda la sociedad. Así que, enhorabuena. Y, por supuesto, enhorabuena a mi amiga Encarna, porque se ha retrasado mucho este homenaje. Te mereces todo el cariño del pueblo de Benalmádena. Eres una mujer de bandera y estamos contigo para lo que necesites, Encarna. Y, por último, antes de que nos marchemos. Hoy es un día para la sonoridad y para la visibilidad. Por eso quiero que nos hagamos una foto potente fuera a las puertas del Castillo y del Bilbil para decirle al resto de la sociedad que estamos trabajando por y para la igualdad, para inspirar y para ilusionar y para entusiasmar y para generar confianza a otras mujeres que tienen que seguir rompiendo techos de cristal. Así que no nos vayamos sin echarnos esa foto. Y, por último, apelo a la unidad de acción en el feminismo como la mejor fuerza transformadora para una sociedad mejor. Así que, sin más, amigos y amigas, damos por clausura de esta jornada. Muchísimas gracias.